Buenos días amigos, vamos a comentar una película hoy si os parece. En anteriores videoblogs os dije que íbamos a hacer una pequeña entrada sobre el tráfico de esclavos negros y sobre el negocio del tráfico de esclavos en la marina mercante, que era un negocio muy lucrativo. Lo vamos a hacer, pero previamente quiero comentaros el caso de La Goleta de Belacho Español a la Amistad. Un buque negrero español que en el año 1839 protagonizó un incidente internacional, tuvo mucho, en fin, fue muy comentado en todo el mundo, y del cual Steven Spielberg hizo una película. La película se titula Amistad, supongo que muchos de vosotros lo habéis visto, está protagonizada por Morgan Freeman, por Anthony Hopkins, por Matthew McConaughey, en fin, un reparto muy importante. La película, ante todo, recomendar que la veáis. Hay cosas que están muy bien, muy bien, hay por ejemplo una reconstrucción del barco, de La Goleta de Belacho Española, Amistad, que a mí me da auténtica envidia. Me da auténtica envidia porque esa reconstrucción, ese barco, se conserva en Estados Unidos, en un museo con fines educativos. En España no tenemos ninguna reproducción de un mercante negrero del siglo XIX, ¿verdad? Hay cosas que están muy bien y cosas que están realmente mal, como la que os voy a comentar ahora, y que es la que me ha dado pie a hacer este videoblog, a hacer este comentario. La historia de La Amistad, de La Goleta de Belacho Española, La Amistad es ampliamente conocida, la resumo de forma muy rápida. Un buque negrero oceánico, portugués, el Tesoura, trajo desde Costa de Marfil un cargamento de esclavos a la Habana. Un cargamento de negros más que de esclavos, todavía no eran esclavos. La condición de esclavos la adquirían cuando eran vendidos en tierra, ¿verdad? Bien, parte de ese cargamento fue comprado por unos traficantes de negros españoles, los señores Ruiz y Montes, que eran los armadores de La Amistad, de esta Goleta. Y fueron comprados en La Habana, y de La Habana zarparon para otros puertos, para llevar los esclavos y ser revendidos en otros puertos. O sea, claro, que había dos tipos de buques de esclavos. Los buques negreros oceánicos, que eran los que traían a los negros desde África hasta América, y luego había una serie de negreros costeros, que eran los que los distribuían, después de haber sido comprados en Cuba, o en Venezuela, o en otros puertos, en otros países sudamericanos, eran distribuidos por distintos puertos de América. España, inicialmente, fue un país negrero, con buques oceánicos, tener en cuenta que España empieza a llevar negros desde África hacia América, pues 25 años después de que Colón descubriera América. Lo que sucede es que los ingleses, perdón, sobre todo los portugueses y los holandeses, industrializan, si se me permite expresarlo así, el negocio del tráfico de esclavos, llegan a construir fortalezas en la costa para aglutinar allí la mayor cantidad posible de esclavos, y después transportarlos a América en grandes mercantes, como el tesoura este que trajo a los esclavos de la amistad. Y en América del Sur eran comprados por españoles, por ingleses, por norteamericanos, en fin. El hecho es que cuando la amistad, la goleta de amistad zarpa de Cuba, de La Habana, se produce a bordo de un motín en el cual la tripulación casi al completo es asesinada. Solamente sobreviven estos Ruiz y Montes, estos dos señores, a los que obligan los negros a llevar, a devolverlos a África. Lo que pasa es que una serie de argucias, los españoles consiguen que la amistad durante varios meses navegue de día hacia el este y de noche hacia el norte. Con lo cual al final llegan a la costa de Estados Unidos, son apresados por un barco de guerra de los Estados Unidos, y los esclavos son encarcelados de inmediato. Se produce, como es lógico, un juicio, un proceso judicial, en el cual los defensores de los esclavos arguyen que eran esclavos que venían de África y que por tanto no podían ser vendidos en Estados Unidos según la legislación de este país. Mientras que el gobierno de los Estados Unidos, los españoles, y también los oficiales del buque de guerra de la Marina de los Estados Unidos, que apresa a la amistad, arguían que se trataba de mercaderías, porque las trataban así, de mercaderías, de mercancías, procedentes de La Habana, de un puerto, de un país que era España, y en el cual había esclavos y que por tanto ya tenían la condición de esclavos. Finalmente el caso se ve en el Supremo, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y da razón en el Tribunal Supremo a los esclavos de la amistad, y es condenado el gobierno de los Estados Unidos a devolver los esclavos a África. Hasta aquí todo muy bien, toda la trama de los negreros, en fin, el negocio negrero está muy bien descrito. Lo que no está tan bien es la puñetera manía de hacer prevalecer la supremacía moral de los anglosajones sobre la de los españoles. Vamos a ver. Los españoles éramos negreros, y participábamos y hacíamos negocios con el tráfico negrero, y nos lucrábamos con ese tráfico negrero. No os podéis imaginar las grandes fortunas que hay en España cuyo origen está en el tráfico de negros. Más de uno, si saliera su nombre en televisión y se dijera de dónde procedería su fortuna, se iba a meter en un agujero. Pero es que en Inglaterra, por ejemplo, aunque en aquella época ya estaba abolida la esclavitud, en Inglaterra, insisto, se hacían negocios todavía con el tráfico negrero de forma indirecta, ¿cómo? Fabricando materiales para el tráfico negrero. Fijaos, esto es una manilla de esclavos. Esto recibe el nombre de manilla de esclavos. Esta concretamente procede del naufragio de un buque inglés que iba cargado de esto, de este producto, que era la moneda con la que los capitanes de los negreros compraban a los negros en la costa. Es decir, los negros no se compraban con dinero, se ocupaban con estas manillas de esclavos, que eran de gran valor para las tribus de cazadores de hombres, de cazadores de negros, que eran los que vendían a los blancos a los negros. Esto estaba fabricado en el Reino Unido y el Reino Unido se estaba lucrando del tráfico de negros, del tráfico de esclavos. Al igual que estos grilletes de un buque negrero, también estaban fabricados en Inglaterra. Al igual que en Inglaterra se construían muchos de los buques negreros, muchos de los buques que participaban en ese tráfico de esclavos y que ya os digo que en un próximo videoblog vamos a describir. Por ejemplo, el tema de los esclavos en América, bueno, pues la película está muy bien descrita y reconoce que en América y en Estados Unidos tenían un problema y que eran esclavistas. Además, sale por ejemplo el senador Calhoun, que era un esclavista acérrimo, además un cabroncete de mucho cuidado, es una escena muy buena, con la cual se desarrolla en una escena que el presidente de los Estados Unidos da al embajador de España y que amenaza a este senador del sur al presidente de los Estados Unidos, preguntándose si más que una cuestión de si los esclavos se rebelaron contra el enemigo, si no tendrían que ser los estados del sur quienes se levantaron contra los del norte. Esa supremacía moral que los ingleses especialmente pretenden mostrar hacia nosotros, hacia los españoles, es pura hipocresía, porque al igual que los españoles participábamos del tráfico negrero, ellos también participaban, aunque fuera de forma indirecta, vendiendo mercancía para el tráfico de negros y armando barcos para los negreros. Fijaos hasta qué punto pueden ser hipócritas los anglosajones en ese tema. Tengo aquí un libro, un libro infantil y juvenil, que se titula Los grandes barcos. Está escrito nada más y nada menos que por Patrick O'Brien. ¿Sabéis quién es Patrick O'Brien? Yo supongo, el autor de la serie de novelas del comandante Jack Aubrey y el doctor Maturin, los protagonistas de Marcia en Comandé. Bien, pues en este libro hay un capítulo dedicado a la goleta de Belacho Española Amistad y entre otras cosas se dice lo siguiente. La goleta cubana Amistad, fijaos, la goleta cubana Amistad, que no es española, habla de tripulación cubana, habla de cubanos procesados en Estados Unidos, habla del gobierno de Cuba. Vamos a ver, Patrick O'Brien era un grandísimo especialista en la historia de España, conoció la historia naval española perfectamente. Y él sabía que en 1839, cuando se desarrolla la historia, la aventura de la goleta Amistad, Cuba era España. ¿Por qué elude nombrar aquí España? Simplemente para ignorarnos nuestra historia, nuestra historia sea buena o mala y debe ser respetada. Los anglosejones se dedican a opiarla, procuran siempre mostrar una supronocía moral sobre nosotros, lo cual es una hipocresía. Y bueno, creo que es necesario que estos hechos se conozcan y que aprendamos a valorar y a conocer los hechos históricos que conforman esa realidad histórica que se llama España. Y ver las películas y leer los libros desde un punto de vista muy crítico. Recordar el videoblog que hicimos hace muchas semanas comentando el libro este de los chinos que parece que descubrieron ellos medio mundo unos cuantos años antes de Cristóbal Colón. La Amistad, insisto, para mi gusto es una excelente película. Tiene cosas muy buenas, la reconstrucción del barco negrero, de la goleta de Belacho Amistad, es una maravilla, repito, me encantó. Ojalá tuviéramos apropiado en España. Pero hay otras cosas que son realmente lamentables, como esa hipocresía de los ingleses, porque salió un buque de guerra inglés que se dedicaba a interceptar a los buques negreros. Cosa curiosa, si tenemos en cuenta que, insisto, Gran Bretaña vendía artículos para los buques negreros y armaba buques negreros. En conclusión, no os la perdáis, pero verla siempre con un ojo crítico. En un próximo videoblog voy a hablaros de cómo era el negocio mercante del tráfico de negros, que era un negocio muy lucrativo. Por cierto, que se comenta en el libro de Patrick O'Brien y en otros sitios he visto, se dice que uno de los motivos por los cuales la corona española quería recuperar a los negros de la amistad era para ahorcarlos. Eso es mentira. La corona quería recuperar, la reina quería recuperar a los negros, porque los negros pagaban unos impuestos tremendos. Los negreros, por la venta de los negros, tenían que pagar unos impuestos elevadísimos que suponían unos ingresos muy buenos para la corona. Tened en cuenta que un negro era un artículo de lujo, es decir, era un artículo para ricos. No todo el mundo podía tener esclavos negros, o muchos esclavos negros. Había pequeños agricultores que tenían un negro. Un negro costaba en aquella época aproximadamente lo que valía un coche de gama alta, para que os hagáis una idea de los precios en los que nos estamos moviendo. Feliz sábado, feliz fin de semana, que lo paséis muy bien y nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo marinero a todos.